Mientras conducía ese auto deportivo de modelo reciente, un hombre fue ejecutado en el municipio del Salto. Fue en el cruce de la calle 1000 y el leedor Hernández Loza, donde sujetos armados a bordo de dos vehículos interceptaron a la víctima. El conductor del deportivo recibió varios disparos de armas largas y murió en el lugar. Elementos de la policía municipal acordonaron la zona, mientras que el cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue metropolitana. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.